¿Qué es el beneficio de los medicamentos? Se hacen enormes esfuerzos para maximizar sus beneficios, entonces se ha dicho que los biotecnológicos revolucionaron la terapéutica, que son medicamentos excelentes, lo que nosotros hemos podido ver y hemos estudiado el tema es que si fueran la mitad de buenos de lo que se está diciendo, tendríamos por qué sentirnos muy bien servidos, pero que hay mucho producto que no tiene, sino la ventaja de ser caro y ser nuevo, pero que no son mejores que lo que había. En la industria tuvimos hace dos, tres años una emergencia mundial, porque la industria que producía productos para el cáncer tradicionales, que eran caros, pero que eran caros a 50 mil pesos, 200 mil pesos, se estaban reemplazando por productos de un millón y de 10 millones de pesos y la industria resolvió que no quería vender más esos productos probados, buenos, confiables, ya conocidos, para reemplazarlos por los que les resultaban rentables, y en eso hubo un conflicto en Estados Unidos, en Europa, en Colombia, en todas partes, porque esta es una industria que ha sido muy clara en manifestar su interés de tener la más alta rentabilidad posible, cueste lo que cueste, y por eso este bombardeo al decreto. Pero en la otra cara de la moneda yo creo que hay que decir que tenemos que mirar con prudencia siempre a los medicamentos nuevos, porque nos demoramos bastantes años en saber si tienen problemas o no, y que estamos exagerando mucho sus beneficios que yo tengo la impresión de que pueden ser bastante menos de lo que estamos recibiendo, el bombardeo que estamos recibiendo en Colombia. ¡Gracias!